Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Briones Martínez. Gracias, señor presidente. ¿Cuáles son los plazos de tiempo que tiene previstos la Junta de Castilla y León para la entrada en funcionamiento de la Circunvalación Este-Sur de Aranda de Duero? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Señor Briones, la entrada de servicios se producirá una vez que terminen las actuaciones que se están llevando a cabo sin solución de continuidad, complejas, desde luego, porque no se trata de renovar una carretera preexistente o ampliarla, sino realizar un trazado nuevo, una carretera nueva, con un puente sobre el río Duero y en dos tramos relevantes. Por lo tanto, los trámites imprescindibles que sin solución de continuidad estamos adoptando y adoptaremos. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Briones Martínez. Gracias, señor presidente. Señor consejero, me suena lo mismo de siempre. Fíjese usted, la primera fase de la Circunvalación de Aranda de Duero, la Norte, fue inaugurada por el presidente Herrera en el año 2010 y aseguró en aquel acto que el estudio informativo del tramo este sur del que estamos hablando estaría licitado antes del año 2011. Supongo que fue un pequeño error, porque han pasado tan solo dos lustros y se referiría al año 2021, pero parece ser que tampoco será este año ni el siguiente. Han pasado 11 años desde que se hizo esta promesa. Y en este tiempo hemos oído hablar de todo con relación a esta infraestructura, perdón, esta infraestructura por parte de los diversos responsables de la Junta de Castilla y León, entre otros a usted, señor Quiñones. Entonces, precisamente en este Parlamento, con dos PNLs presentadas, ya una pregunta que le hizo un responsable de otro grupo que ahora están gobernando con ustedes. Y la pregunta la voy a citar aquí, la tengo a colación, porque usted contestó en el 2016. El 16 de marzo de 2016 se había firmado la orden que iniciaba el expediente de contratación de la realización de ese estudio, que estaría adjudicado probablemente en mayo y que una vez finalizada la tramitación duraría 18 meses, calculaba que a finales de 2017. Y decía usted, señor Quiñones, poniendo un ejemplo, las casas hay que hacerlas desde los cimientos y los cimientos de una infraestructura viaria son estos. Ni vemos cimientos, ni vemos nada, ni Dios que lo fundó. Y eso lo sabe usted por los ciudadanos de Aranda. Menos mal que esta circunvalación no es excesivamente compleja, aparte del puente al que usted ha aducido. Pero, señor consejero, si usted lee el diario de sesiones, lo que dijo entonces y lo que ha sucedido desde entonces, debía de verdad de sentir vergüenza. Han transcurrido más de cinco años desde entonces y no hemos vuelto a saber nada desde que usted apareció de modo y con otro fausto motivo por Aranda, afirmando a finales de diciembre de 2018 que se había dado luz verde a la contratación de la redacción de proyectos de esta circunvalación y anunciaba como primicia que las obras se licitarían a finales de 2021 o principios de 2022. Hombre, señor consejero, hay que tener valor después de diez años para hacer ese anuncio. Bueno, se han asombrado, se lo digo en Aranda de Duero, volvió a empezar a hablar de plazos determinados, a hablar de, bueno, salvo que nos diga otra cosa, prácticamente, plazos, plazos, plazos y más plazos. Señor Quiñones, su departamento ha convertido estos procedimientos para hacer determinadas infraestructuras en unos auténticos bucles administrativos que no paran de girar, de dar vueltas y donde las obras comprometidas no terminan nunca, como es esta circunvalación. ¿Usted considera serio, señor consejero, que una obra comprometida en el 2010 siga sin terminar sus trámites administrativos en el año 2021? Termino, señor consejero, diga de una vez por todas a los ciudadanos de Aranda, de Duero, de La Ribera, cuáles son los plazos reales para la entrada en funcionamiento de esta circunvalación. Pero deje de divagar, diga la verdad y cumpla con lo prometido por la Junta de Castilla y León en el año 2010, que ya es tarde. Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Jomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Resulta curioso que usted hable del 2010, que fue cuando el Gobierno zapatero paralizó la A11, en los tramos, incluidos los de Burgos. Es curioso que usted hable de paralizaciones cuando tiene los tramos de la A11 alrededor de Aranda de Duero paralizados y a punto de caducar la declaración de impacto ambiental con una consignación presupuestaria de 100.000 euros y sin posibilidad de futuro, porque no hay ninguna consignación previsible para los años de los siguientes presupuestos. O sea, que ustedes hablen de esto resulta chocante. Es muy complicado estar aquí en la oposición y estar en el Gobierno de España. Por lo tanto, le auguro dificultades en lo que es infraestructuras, muchas dificultades, porque tiene muy poco que decir y mucho que callar en infraestructuras en el Gobierno de España. Entonces, efectivamente, yo en el 2015 comprometí el ponernos con esa infraestructura. Mire, en el mismo 2015 se puso en marcha el estudio de la redacción del estudio informativo y estudio alternativa. Esto es una obra nueva, no hay una carretera. No, es que hay que hacerla nueva, sobre terrenos baldíos. Por tanto, hay que empezar con el estudio de alternativas. El estudio se sometió a información pública. En el año 2018 se puso también en información funcional y de ahí derivaron unas alternativas. Se eligió una alternativa adecuada porque el Ministerio de Fomento consideraba que había una que no le parecía adecuada y quisimos hacerlo de conformidad con el Ministerio de Fomento. Y en el 2019 se obtuvo la declaración de impacto ambiental. Una declaración de impacto ambiental que elige la alternativa 3, que tiene unos subtramos 1 más 3. El corredor 1 es la intersección desde la 900 Burgos 925 a la 950 hasta la 122 y el otro tramo, de la 122, a la propia 122 cuando intersecciona con la Nacional 1. Estamos hablando, por tanto, de una inversión de casi 13 millones de euros que, bueno, en el año 2019 se sometió a información pública del expediente y definitivamente se aprobó el estudio informativo. Y procede a iniciar el trámite de los proyectos de construcción. Para ello necesitamos una asistencia técnica, dado que es una infraestructura compleja, con un puente sobre el río Duero que va a suponer un esfuerzo técnico que no tiene la propia dirección de carreteras. Y tras esa asistencia técnica procederemos a la redacción de los proyectos. Los proyectos están en torno a los 18 meses. Y la licitación de las obras. Las calculamos, calculo, que las obras pueden empezar materialmente en esta legislatura en torno a finales del año 2022, principios del año 2023. Hablamos de dos fases. Una fase A, que es desde la Burgos 925 y la 950 hasta la 122. Estamos hablando de prácticamente 3 kilómetros, pero que tiene un puente sobre el río Duero 8 millones y medio más o menos de inversión. Y después el otro tramo, que es más corto, que es un tramo de 2,8 millones con 4,3 kilómetros. Por lo tanto, entendemos que las obras van a empezar en ese horizonte que le he establecido y hasta ahí sin solución de continuidad. Yo comprendo que usted no tiene paciencia. La misma que no tengo yo tampoco. Son trámites muy complejos en los que hay que cumplir la ley de contactos del sector público y, desde luego, la ley de carreteras. Lo estamos haciendo de forma inexcusable. Y, por lo tanto, apliquémos el cuento en las nuestras y en las suyas del Gobierno de España. Gracias.